Familia. Familio. Familia. Familio. Lo que pasa en casa, no se queda en casa. Las caracoles de la luna, la luna en el sol, la luna en los nederos va. María, mi amor, acaba de comer, por favor. No tengo hambre. A las cosas de sueño. Oye, oye, te estoy diciendo que termines de comer, por favor. Amor, si no tienes hambre, ya. A ver, que son cinco granitos de arroz. Y alto. Oiga, yo y usted me escondería porque lo que viene es candela, papá. Y usted también, ahora está. Alarcón. ¿Tú te diste cuenta de lo que acabó de pasar? No, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Tú me acabas de desautorizar frente a mi hija. Santiago. Creo que este es el momento para aceptar, para pedir disculpas. Decirle que no va a volver a pasar. Y listo, salimos de esto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, no, 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 no! Cuéntico, parcero, cuéntico. No, no, ojo. Ojo con eso. Ojo con eso de... Ojo con eso de pedir perdón. No, 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 no. Que entonces va a quedar usted como una niñita ahí que le pide perdón a la mujercita. Santiago, es muy sencillo. Es el momento de aceptar, ¿sí? Aceptar el error, aceptar tu machismo inherente. ¿Cuál machismo inherente, hombre? De agachar la cabeza. No, o sea, hay que tener que agacharse que se agache ella. Usted la pide perdón, ¿qué? ¿A su mujer? No, papá. Estamos muy grandes para eso, mijo. Ella es su mujer y ya. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir usted? Su mujer. Es como si Cecilia le perteneciera a alguien. Baby, ¿tú me estás escuchando? Sí. ¿Entonces? Pues que yo no sé de qué estás hablando. Te estoy hablando de los cinco granitos de arroz. Porque aunque sean cinco granitos de arroz, tú no me tienes por qué desautorizar frente a mis hijos. Ay, pero está con lo que sale. ¿Sabes que es bobo, pues, que se va a dejar mangoñar así? ¿Cómo así que desautorizar qué? Que usted es el que manda aquí. Dígale una vez, niño, que usted sea el que tiene pantalones puestos acá. Que usted es el varón. Hágale, pues, bobo. No, no, realmente no estoy de acuerdo. Ay, pero metámosle, hermano. A ver, tóquesela, a ver si está aquí. ¿Con voz de hombre? Pues no, porque... Pues yo soy el hombre de esta casa y aquí se hace lo que yo diga. Ah, sí. Muy bien, perfecto. Entonces se hace lo que tú dices. ¿Qué más querrás? Tal vez de pronto que yo deje trabajar. Por supuesto, hermano, porque no sé por qué está trabajando. Yo no entiendo por qué ella está trabajando. Sí. ¿Y me dedique a atenderte? Eso, que se dedique a atenderme. Y atender las camas y atender a la gente que viene a visitarme. Que colabore. Que colabore. No, mi amor, yo no quería decir eso. Se me va a arrugar este mal. Se me va a arrugar este mal. Se me va a arrugar, mijo. Se me va a arrugar. No, a ver, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú te vas a dedicar a conseguir los cinco granitos de arroz. Los vas a comprar. Vas a cocinar los cinco granitos de arroz. Y te vas a encargar de que los niños se coman los cinco granitos de arroz. Porque muy machito, machito. Muy mal. Muy mal, Santiago. Es más, yo a usted lo denunciaría en Twitter. ¿En qué? Twitter. Cinco granitos de arroz. ¿Qué, qué? Es que eso fue lo que le dije. ¿Vas a pelear por cinco granitos de arroz? Eso es lo que pasa. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Con qué? Con la grasa. La grasa que no se quema. Que me era leo aquí en la cabeza. Todo lo que tengo que eliminar lo eliminó aquí. Haciendo ejercicio. Trotando. Levantando pesas. Ahí eliminé un récord. Ahí eliminé otro. Pero, ¿y entonces yo qué hago con chichila? Primero. Debería dejar de hacer el caso del publicagado ese que quiere que dos un huevo. Sí, eso es verdad, sí. Segundo. Un detallito con ella. Algo especial. Cocínele. No, cocinar yo no. Sabe que yo soy un desastre. Usted es un desastre. Usted es un maldito desastre. ¿Por qué no le compra algo? Pero, es que no sé si tengo tanta plata. Claro. Como se dedicó a hacer arte. El arte no da plata. Soy el ritiste. Usted, le vaya y arranque un par de flores y le trae un ramito de flores. Eso puede ser. Sí. Listo. Me toca dejarlo, hermano. Ahí nos vemos. Eso no va a servir para nada. ¿Cómo así? No sé de qué está hablando. Eso no va a servir para nada. ¿Por qué no? ¿No se da cuenta o qué? Ahora sé cuánto no nos mira. Hace cuánto no nos toca. Sí, eso sí. Despierte, hermano. Despierte. Aquí ya estamos hablando de algo más grave. Aquí estamos hablando de una separación. ¿Separarnos? Separarnos. Separarnos. Le dejamos la casa. Obviamente le dejamos los niños. Aquí no somos bienvenidos, hermano. Miren ese cuadro. Bonito, ¿no? ¿Hay un cuadro suyo aquí? ¿Así? No. ¿Cierto que no? No hay un cuadro con su cara, ¿sabe por qué? Porque somos feos. Porque son los canzones. Una cabeza nuestra no cabe en un cuadro, hermano. No cabe. Y tenemos que prepararnos porque Chichila se va a conseguir un man. ¿Otro man? Sí. Un man mucho más bonito que nosotros. Ahora, más bonito que nosotros cualquiera. Ay, no. No. Ay, no. Ya, pues, antes uno no le puede decir nada a usted, hermano. De verdad. Y eso es que no le he hecho todo lo que pienso. Baby. Necesito hablar contigo. Ahí viene. Ahí viene ella. A quitarnos todo. Las ilusiones. El futuro. La vida. Pues a la vida, hermano. Y necesito hablar contigo. Sí, ya sé. Ya sé qué me vas a decir. Ya sé qué me dejaste de amar. Ya sé que cada vez que pasan los años me voy poniendo más feo. Ya sé que soy muy cabezón y que ni siquiera mi cabeza cabe en un retrato. Ya sé que le van a buscar un mejor papá a los niños. Un papá normal. Ya sé que nos vamos a separar. Amor, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué... ¿Qué es este drama que armaste? Ay, no. No vas a decir que esto es por los cinco granos de arroz. No, tú sabes que esto es más que cinco granos de arroz. A mí cada grano me duele y me duele en el pecho. Ok. Entonces. Santiago. Santiago. Pierdes mucho tiempo escuchando nuestras voces. La mía. La de él. La de él. Y te olvidas de escuchar la voz más importante. La mía. ¿La mías? ¿Qué la mías? No. La de ella. Escuche. Escuche que ella tiene algo para decir. Le aseguro que todo se va a solucionar. Dime, dime lo que tienes que decir. Yo te conozco. No. Pues que tengo que pedirte perdón. ¡Aww! No debí contradecirte. No debí contradecirte. Te amo. Te amo. No, mi no, alguien ya, alguien ya se mueve. Te amo. Yo también te amo. ¡Hágale pieza! Uno me conmueve, uno me conmueve un poquito, ¿sí? Quería entregarte esto. ¿Esto? Son para ti. O sea, estas son las que estaban allá donde hago los lives. ¿Y por qué las quitaste? Porque son tuyas. Sí, son míos. ¿Son para ti? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cierto que el amor limita al hombre. Pues ya no obra como obraría si estuviese solo. Fernando González. Y no es Pacheco. ¡Familio! Lo que pasa en casa, no se queda en casa.